Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el español Fernando Alonso. Bueno, como ustedes saben, como dice el título de esta noticia, Alonso recuerda que su actitud en Hungría demuestra su pasión por la Fórmula 1. Bueno, no duda el piloto asturiano que nunca ha cambiado su pasión por la Fórmula 1, esto debido de que consiguió terminar los puntos en el pasado Gran Premio de Hungría que se disputó el fin de semana pasado. Como sabemos, el piloto de McLaren manifiesta su deseo de pilotar, aunque hubieron algunas declaraciones de que puede estar en otras categorías, pero dice que su favorita siempre ha sido la Fórmula 1, que no ha cambiado. Y bueno, todos sabemos que Fernando Alonso en las dos últimas carreras en Gran Bretaña y en Hungría ha conseguido terminar en los puntos. Esos fueron sus mejores resultados en toda esta temporada 2015. De hecho, en las carreras anteriores a esas dos, no ha tenido buena fortuna, no ha tenido buena suerte, hasta el Gran Premio de Gran Bretaña, donde obtuvo su primer punto de esta temporada y obtuvo su segundo punto de la temporada, llegando en quinta posición en el pasado Gran Premio de Hungría. Y bueno, así que espero que Fernando Alonso termine con buenos resultados su experiencia en la Fórmula 1 y que espero que termine en algunos años más su carrera con McLaren. Bueno, con esto me despido, no tengo nada más que decir. Hasta el próximo video, soy TF Coyote F1, adiós, camifuera, chao.